La Asamblea de Cruz Roja en Jerez de los Caballeros lleva a cabo en estos días el reparto de los alimentos recibidos a través de su organización en Extremadura correspondientes a la primera fase del programa 2022 de Ayuda Alimentaria, una actuación financiada en un 100% por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa para incrementar el apoyo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas y cuyo fin es abordar la situación de quienes se han visto afectados social y económicamente por la crisis provocada por el COVID-19. En total son unos 15.000 kilos de alimentos los que ha recibido esta Asamblea para su reparto entre todas las familias necesitadas a las que presta atención. Sí, este año vamos con un poco de retraso con las entregas, teníamos que haberlas entregado el mes pasado, pero como ha habido el tema de la huelga transportista hubo un desabastecimiento, luego dependemos de los presupuestos de la Comunidad Europea porque estos son alimentos que vienen de dinero procedente de la Comunidad Europea y hasta que no se han aprobado los presupuestos no han destinado las partidas que iban para cada banco de alimentos. Entonces aquí en la zona de la comarcal Sierra Suroeste nos vamos a repartir unos 15.000 kilos, vamos a repartir la primera fase, este año nada más que hay dos fases, siempre hemos tenido tres, este año nada más que hay dos. Ahora se va a repartir el 40% y luego en septiembre-octubre esperemos que se pueda repartir el 60% de la ayuda. Estamos atendiendo aquí en Jerez, entre Jerez y Fregenal, que pertenece a la Asamblea Comarcal también de aquí de Sierra Suroeste, sobre 15.000, 16.000 kilos de alimentos lo que se van a repartir en estos días. Nosotros estamos atendiendo desde la Asamblea Comarcal sobre unas 250 familias, 70 pertenecen a la zona del punto de presencia local de Fregenal y unas 180, 185 a la zona de aquí de nuestra, de demarcación. Y están sobre unos 600 usuarios. El alza de precios está haciendo media en las familias desfavorecidas y también en la solidaridad de la población que sigue siendo necesaria. Todos los bancos de alimentos y almacenes de alimentos están sufriendo ahora estas consecuencias, porque lo estamos viendo en las noticias día a día, que hay un desabastecimiento dentro de los mismos bancos de alimentos y de los almacenes de alimentos que tiene cada institución. Entonces, aquí vosotros lo habéis estado viendo. Nosotros antes aquí hacíamos campaña recogida del kilo, que hace ya bastante, llevamos tres años sin hacerla. Se recogió algo de alimentos el día del certamen de bandas, pero muy poco. La mayoría fue una aportación económica que dio todo el mundo, a la cual le agradecemos. Y ya te digo, la verdad que sí, que se está notando bastante el encarecimiento de los productos, porque tampoco nos están llegando esas donaciones que nos llegaban antes. Pues nada, donando alimentos los que ellos puedan, bien leche, con bastante fecha de caducidad, porque claro, ahora mismo vamos a hacer un reparto, pero dentro de una semana a lo mejor ya no tenemos nada aquí y nos llega alguna familia que lo necesite. Entonces ya te digo, todo lo que nos manden, bienvenido. O sea, eso sí que sean productos no perecederos, porque claro, necesitamos que tengan bastante fecha de caducidad.